Hoy, en la cama con Carlos Trejo, el cazafantasmas. ¿Creen ustedes en los fantasmas? ¿Creen en los espíritus? ¿Creen en el más allá? Bueno, yo desde luego sí. Y aquí hay una persona que me lo va a contar todo porque es el gran experto. Carlos Trejo, el cazafantasmas. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Me da mucho gusto que estés aquí conmigo en la cama. Gracias, 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 gracias por invitarme. Es una entrevista que me ha sorprendido mucho, no lo voy a negar, porque bueno, te admiro mucho, te respeto mucho. He seguido tu carrera muchísimo y pues el honor es para mí el poder estar aquí contigo. No, al contrario. Antes de nada quiero agradecer al Hotel Fiesta Americana Reforma por esa generosidad de habitación, de poder grabar aquí. Y oye, sin más, quiero meterme en harina contigo porque el tema a mí me apasiona. ¿Tú has visto alguna vez a un fantasma? Sí. ¿Y cómo es? Normalmente son autoproyecciones de personas que no se han dado cuenta que han muerto. Ahora, hay algo que quede muy claro. Y aunque parezca increíble, yo soy escéptico. Ah, pues mira. Porque si yo creyera en todo, si yo creyera en todo, pues ya para qué investigo, ¿no? Claro. Entonces, yo soy una persona muy, muy escéptica. Yo primero tengo que comprobar. Primero quito todos los elementos lógicos y científicos para poder meterme a una historia y saber si hay un lugar que tenga la historia, motivo y razón el por qué suceden cosas ahí. Aunque la historia te borra muchas veces los acontecimientos, eso no quiere decir que borre la memoria de las cosas que sucedieron ahí. Ha habido muchos pasajes, por ejemplo, Ciudad de México, que son extraordinarios, ¿no? Por ejemplo, aquí cerca hay un café que se conoce hace muchos años como un Café Tacuba. Ah, claro. Entonces, ahí, si tú le das la manteleta, pues dice, conozca y venga a ver a la monja del Café Tacuba. Entonces, yo me fui un día al Café Tacuba a hacer la investigación. Le voy a sacar mi teléfono tantito. Luego lo grabamos, Isabel. Sí, sí, sí. Y hay cosas que, por ejemplo, que son muy interesantes. Por ejemplo, a la hora de que yo estaba entrevistando a esta mujer, esta mujer. Caray, ahí desde hace una silueta, ¿no? Sí. Entonces, de repente me doy cuenta. Claro, claro. Me doy cuenta que estaba atrás. Ah, caray. La monja. La monja del Café Tacuba. De hecho, la tengo aquí más grande, mira. Aquí la puedes hacer más grande, mira. Ah, bueno. De la voz de una monja. Ahí la puedes ver, mira. Se ve perfectamente, además. Esto no es algo, por ejemplo, que... Luego lo grabamos. Sí. Esto no es algo que yo inventara, sino... Esa historia viene de un lugar. De que me piden que yo vaya a hacer una investigación. Entonces, el captar, por ejemplo, este tipo de fantasmas, me lleva a buscar la historia. Y resulta que la historia habla de un tipo en la época de la colonia, que era el señor Negrete. Y que dona el predio a hacer un hospital de dementes. Y él mete a su hija, porque era común en esa época, la mete como monja y un demente la mata. Entonces, ya tenemos una historia. Entonces, algo me dice que esta niña tuvo nombre y apellido. Correcto. Entonces, de ahí, bueno, pues nos vamos pescando y nos vamos buscando más historias, al grado de ir localizando cada vez... Más, mira, por ejemplo, te voy a poner esta. Bueno, será muy sorprendente, ¿eh? Aquí, por ejemplo, se van a dar cuenta que es una mujer de rojo, ¿no? Sí, sí. Esta mujer está muerta y es la forma en cómo está sepultada. ¿Qué es lo que sucedió? Se van de fiesta, se lleva a sus hijas, una de sus hijas está en proceso de divorcio, ya anda de novia, cuando llegan a su casa, de repente llega el exmarido enojado, con pistola, empieza a disparar, y una bala le pega a la mamá y la mata. Y es ella. Y es ella. La que se sigue apareciendo ahí. Entonces, pues son elementos muy interesantes, pues que se van dando, pero con todo gusto. Oye, pero, y dime una cosa, Carlos, ¿por qué te haces tú cazafantasmas? Bueno, el nombre, el nombre como tal, me lo... son varias cosas. El nombre me lo pone Cristina Saralegui. En la investigación como tal, yo tengo ya 43 años. Yo empecé en 1980, en el 1980, porque tiene toda una historia relacionada. Yo compré mi primera moto, me fui a Tequesquitengo, Morelos, una laguna preciosa. Sí, claro, la laguna. En donde dicen que abajo había un pueblo, una campana, y que la gente se veía que caminaban por arriba. Entonces, a mí me emocionó mucho. Yo estaba muy joven. Entonces, en lugar de quedarme a echar relajo, bares, copas, decidimos conseguir equipo de buceo y lanchas y esperamos que bajara la neblina. Y fue una emoción tan grande que... Es como si hubiera habido un clic, porque ese día compré mi primera moto. Al comprar mi primera moto era mi primer viaje, mi primera experiencia de este tipo de cosas. Y es cuando decido, pues, hacerlo constantemente. 1982, en la calle de Cañitas, se da el primer acontecimiento paranormal, fuerte a través de una ouija, que después se ve un monje franciscano dentro de la propiedad. Y también resulta que se ve un niño. Un niño que se le apareció a mi mujer en una de las habitaciones. ¿A mí? Sí, de hecho, ella lo vio de reojo y cuando volteó para ver si estaba el niño, el niño corrió y le abrazó la pierna y le reventó la vesícula. De hecho, se fue al hospital inmediatamente. Ahora te va a salir un rato más y nos lo va a contar ahí, por favor. Ahora, lo más interesante, ya empiezo a revisar, por ejemplo, las cámaras de la casa y resulta que está grabado, está fotografiado al niño. ¿Estas cañitas? Estas cañitas. Las cañitas es un marco muy grande de investigación que a su vez se va convirtiendo en un pastel, porque, por ejemplo, han fallecido 14 personas, 16 personas. La última falleció el año pasado, que fue Norma la protagonista de la historia. Pero yo escribí un libro como una especie de terapia que por aras del destino llegó a Editorial Planeta. Me pidieron autorización para publicarlo. Publican el libro y yo no pensé que fuera a ser un boom y lleva 6 millones de ejemplares vendidos. ¡Ah, caray! Y he publicado 10... ¿No hiciste una película o a raíz de...? Hice una película también... ¿Que te recuerdo eso? Hubo una película también que fue... que también tiene acontecimientos raros. Porque cuando hice la película, por ejemplo, hay una escena en donde la casa estalla, ¿no? Y estalló la casa. Realmente nunca supimos por qué, pero estalló. Pero los acontecimientos que se dieron después de la película fueron muy... hay muchos, pero el más fuerte fue el de mi socio que era José Antonio Ríos Granados. Él era socio mío con el que invertimos para hacer la película. Entonces, me empezó a hablar para decirme que estaban pasándole cosas muy raras, que sucedían... pues que en su rancho se le estaban apareciendo cosas y que eso ya su familia estaba muy espantada. Entonces, un día me invita al aeropuerto de Atisapan, un aeropuerto privado, y me pide que si le dejo las regalías de la película para completar y comprar otro rancho y cambiarse, y me daba una avioneta. una avioneta preciosa, una Cessna. Entonces, yo me subí de pie, le estaba preciosa la avioneta, pero dije, no, ¿sabes qué? No, no me va a pasar lo de Pedro Infante, ¿no? Hace cuenta que esto fue jueves. El viernes me hablé, me dice, ¿sabes qué? Voy a ir a ver a mi amigo, al obispo de Guadalajara, algo está pasando, esto ya no es normal. Le dije, bueno, tenme al tanto. Salgo de viaje, regreso el domingo, llegando así, dejando las maletas, suena mi teléfono, me dicen que si puedo dar una entrevista referente a que mi socio se acababa de matar en la avioneta. No me digas. Ese día se mató, o sea, de hecho, ahí lo pueden goglear. Murió, no pasaron ni dos kilómetros de vuelo cuando se fue a pique y murió básicamente de calcinado. Carlos, ¿existen los ángeles? Sí, claro. Yo no los considero ángeles con alas y aureola, nada de eso, ¿no? Yo los considero más bien nuestros familiares queridos, que nos protegen o nos ayudan o siempre están al pendiente de lo que pudiera sucedernos. Ejemplo, mamá, papá, hijos que han fallecido y que no se van, de alguna forma estamos ligados a ellos, ¿no? Eso es a lo que yo le tengo más el concepto de ángeles que verlos con alas, ¿no? Mi concepto espiritual es totalmente diferente. cuando uno muere, ¿dónde va? Yo creo que cuando uno muere... ¿Te lo han dicho? ¿Sabes? Bueno, es que hay varias formas. Si tú me preguntas que si hay comunicación con los muertos, que sería la pregunta correcta, mi respuesta directa sería así. ¿Cómo te comunicas con los muertos? Yo he hecho varios experimentos a través de hipnosis. Dormo a la gente, los he ubicado inclusive con sus familiares queridos. Ejemplo, caso Valentina Elizalde y a través de él supimos dónde estaba una cadena de oro que nadie sabía dónde estaba y que la encontraron a través de eso. Por ejemplo, el año 2004 el ex procurador Lechuga que era el ex procurador del Estado de México descubrió un homicidio gracias a una hipnosis que yo hice de una señora que no encontraba a su hermana. Entonces, yo dormí a la señora hice que localizara a su hermana la ubiqué en un momento de Navidad y a través de eso le preguntamos que si estaba bien que dónde andaba y ella a través de su hermana dijo que estaba que la había asesinado su hijo a ella y a su papá a los dos le habían aventado veneno a la sopa y los agarró a batazos en el Estado de México y aventaron los cadáveres a lo que era una cisterna. Eso se evidenció en el Estado de México. ¿Eso te lo dicen a través de la hipnosis? ¿Te lo dicen el espíritu? Sí. O sea, ¿los muertos pueden hablar? Los muertos pueden hablar. O sea, acuérdate que tú oyes a través de tu cerebro tus tímpanos. Es donde entran las vibraciones. Pero si tú estás dormido y te comunicas o llegas a soñar por ejemplo con tu ser querido claro que se puede haber una comunicación. ¿Y esos ángeles de los que te preguntaba antes nos cuidan? Yo los consigo vuelvo a repetir como familiares por ejemplo te voy a poner un ejemplo también que esto que te estoy hablando son puros ejemplos míos. O sea, si te hablo de todo lo que tengo pues olvídate. Tengo yo un amigo que es el doctor ¿cómo se llama? Sí, el doctor Jerónimo que te voy a dar el teléfono para que te platique me iba a hacer yo una lipo entonces yo llegué emocionado tú sabes que conforme va pasando la vida nuestro sistema se hace más lento y obviamente la grasa es más difícil de poder quitar y quedamos en vernos 17 de la mañana te operamos a todo dar jeva y llegué en las 7 de la mañana no, no, yo llegué con toda la actitud me quité todo y ponle 20 sueros y bronca te ponen la batita donde se te ve el trasero y vas a todo y ya cuando me iban a dormir y te lo puede practicar el doctor Jerónimo cuelgan los estetoscopios y así como los colgaron salieron volando entonces se sorprendieron mucho ellos y vieron había dos tarros de gilocaina y uno era como si lo hubieran rebanado con algo entonces se espantaron que se acercaron en el momento en que el otro explotó y decidieron despertarme porque ya estaba yo inclusive anestesiado cuando fueron a ver a Mary le dijeron oye no pudimos operar a trejos y juran las personas que estaban ahí en ese momento de operación juran que eran dos enfermeras era el doctor era el anestesiólogo y juran que habían dos personas más además de ellos de hecho fueron a un congreso en febrero en Puerto Vallarta y creo que todo el congreso se basó a la experiencia que tuvieron ellos conmigo lo que me decía el doctor es que no te no me permitieron acercarme claro entonces son cosas científicas pues podría haber sido a fin de cuentas todos tenemos un ciclo si tú me preguntas que si tengo miedo a la muerte pues te voy a decir que no estoy consciente que todos tenemos un ciclo hay formas de morir muy agresivas y hay otras formas de despedirte de la vida dignamente agresivamente cuando pierdes a un hijo es terrible dolorosísimo o que a su vez por ejemplo que pierdas a tus padres cuando eres muy pequeño es muy doloroso ¿alguna vez Carlos has hecho un exorcismo? ¿o los conoces? no, sí, claro sí, sí, sí he hecho primera no soy exorcista yo soy un investigador he tomado clases de exorcismos el padre amor que bueno ahora ya todo el mundo lo conoce por la famosa película del exorcista del papa vino a México hace muchos años y dio varios cursos de exorcismos de hecho han tomado cursos de exorcismo psiquiatras han tomado cursos de exorcismo doctores porque muchas veces les llegan casos en donde no saben muchas veces les llegan casos en donde no saben qué es entonces ellos tienen que determinar cuando una persona pudiera o no pudiera estar poseída que me llega claro que me llega he estado en muchos he estado inclusive presente cuando el padre Chinchecho en paz descansé hizo varios exorcismos un padre que seguramente lo has de haber escuchado sí, sí padre fuerte de carácter y sí le sí nos tocó ver escenas muy fuertes por ejemplo esa muchacha estuvo casi dos años en un hospital psiquiátrico en el Fray Bernardino de aquí de la Ciudad de México como no sabían qué tenía la mandaron a su casa entonces yo entraba en posición una de la mañana llegué al caso me lo pasan y yo fui como como un investigador no fui como ningún exorcista entonces estábamos ahí metidos todos en la habitación era algo parecido o sea estaba la sala estaba el comedor la otra recámara dividida por puertecitas y tenía yo mi camarógrafo la niña estaba sentada en los pies de la cama los cabellos muy largos sudados muy cansada muy 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 delgada entonces yo le decía que se sentía bien que cómo se percibía entonces me movía la cabeza diciéndome que pues que no que no o sea que no sabía qué estaba pasando y cerca ya de la una de la mañana empezó a entrar un frío en toda la habitación pero terrible terrible o sea ya empezó a hacer fuerte el frío y exactamente cuando dio la una de la mañana empecé a ver cómo las puertas se empezaron a cerrar y cuando se cierra la puerta donde yo estaba con mi camarógrafo la chava y yo ahí quedamos tres pues se fue la luz entonces normalmente cuando investigo pues llevo una lámpara entonces prendo la lámpara y la chavilla ya no estaba sentada y el camarógrafo dejó la cámara en el piso salió por la ventana cuando levanto yo la lámpara la chava ya estaba aquí en forma de cruz estaba de cabeza ¿qué me está contando? eso lo vi y está grabado joder y sacaba la lengua y se limpiaba la lengua la cara se limpiaba la lengua con la la cara se limpiaba con la lengua entonces me acuerdo que yo agarré la pareja la senté le dije en nombre de en nombre de Dios ¿quién eres? y se empezó a atacar de risa entonces obviamente ya entró mi gente y le dije llamen al padre Chinchachoma le hablaron al padre Chinchachoma y lo primero que dijo como algo curioso otra vez ya tienes otro poseído hijo pues sí padre necesito que se venga para acá y llegó y lo primero que le dije oiga padre échame la mano antes de que empiece el exorcismo pues póngale enfrente del espejo quiero ver qué reacción hay entonces estaba muy agresiva y cuando la pusieron enfrente del espejo empezó a decir mi chinos mi cabello o sea como que se sacó de onda de todo eso pero se llevó a cabo todo un proceso de exorcismo actualmente hay un pueblo que está en Veracruz todos los bienes es una iglesia católica todos los sacerdotes cuando consideran que las personas que están poseídas los mandan a ese lugar estoy hablando a fecha de hoy este se llama es este este pueblito se llama Puente Jula está en Veracruz o sea bajas todo lo que sería como si fueras a Veracruz pasas paso del toro del lado izquierdo como 10 minutos llegas a Puente Jula y todos los viernes vas a encontrar ahí a toda la gente que ha sido mandada para exorcismos el exorcismo empieza a 5 de la tarde y cierran las puertas de la iglesia y bueno está a todo lo que dan te iba a preguntar antes por cuál ha sido tu escena más terrorífica que has vivido pero no sé si ha sido la que me acabas de contar o ha habido alguna escena realmente más todavía más lo más terrorífico que haberme casado eso es lo más terrorífico bueno pero eso es muy mortal es muy de regalo no híjole pues es que es que realmente lo disfruto tanto o sea créeme lo disfruto el estar en lugares que nunca me imaginé estar el vivir con personas o convivir con personas que también jamás me imaginé que pudiera convivir pues obviamente son cosas que disfruto disfruto mucho el compaginar mi vida porque de por sí yo soy un motociclista apasionado entonces viajar por todos lados en la moto y llegar a los lugares a pueblos con gente y todo pues sí es una es algo que apasiona oye Carlos y a ti te dan más miedo los muertos o los vivos o ningunos pues no no realmente no lo que pasa es que mi concepto en ese sentido cambió por ejemplo yo llevo un lugar llegaba a un lugar hace años y me decían aquí me espantan y me preocupaba por esa gente obviamente ahora no ahora si no se le hace entender a esa gente que falleció se va a quedar ahí porque de todos nosotros nos vamos a ir pero la gente que muere en condiciones muy fuertes muy dramáticas pues siempre va a seguir espantando lo que le pasó por ejemplo a un personaje que estoy seguro que conoces que te lo voy a platicar que es Rocio Campo la productora de niños de Televisa un día le rentaron una casa ahí en el Pedregal de San Ángel que te la platique porque estuvo muy buena rentan la casa en Pedregal de San Ángel porque estaban haciendo un reality show que se llamaba Código Fama puros niños y entonces resulta que este que empezaron a ver que pasaba una persona y que pasaba una persona y que de repente en el monitor había una niña que hablaba con alguien pero no no veían quién entonces toda la producción se empezó a sacar de onda y un día sale un muchacho va caminando y de repente ve a otro que viene caminando un tipo de lentes y dice buenas noches pues buenas noches y como no lo reconoció y ya no estaba entonces fueron con Rocio Campo y estaba en su oficina estaba escribiendo en la computadora y en eso le dicen oye Rocio aquí espantan como que van a espantar si hemos visto algo una luz que vuela después una niña estaba hablando con alguien después un muñequito estaba ahí de repente se movió para acá o sea aquí espantan y hemos visto una persona así no es cierto no puede ser entonces salieron de la oficina y ella siguió escribiendo y de repente cuando se va la luz de ahí del lugar pues sacó una lámpara la prende y lo tenía enfrente ¿en serio? sí lo primero que gritó fue ya me atrajo y ya cuando yo llego pues me sorprendió la casa me sorprendió porque era una copia muy exacta del museo de antropología y historia ¿ah sí? muy raro entonces lo primero que dije fue háganme un retrato hablado de lo que han visto las personas no yo y fueron hicieron el retrato hablado y sí era una persona de lentes hay una cachucha etc investiguenme de quién es la casa investigan y viene la primera sorpresa que era de Díaz Ordaz expresidente de la república entonces resulta que empiezo a investigar y la persona que murió ahí independientemente de lo que digan las autoridades fue Alfredo Díaz Ordaz el hijo del expresidente Díaz Ordaz entonces lo que hice yo y estaba ahí Rocio Campo y estaba y estaba ahí Rocio Campo y estaban algunos ejecutivos entonces le dije si me permiten hacerle la hipnosis a la persona que lo vio a ver si podemos tomar contacto y le hice el hipnosis lo dormí entonces lo vi que en ese momento en el que él iba pues saliendo de la escena que tú decías entonces cuando hago que se tope de frente le dije ay párate y pregúntale que qué hace aquí entonces ahí estaban todos y yo llego y dijeron oye tú qué haces aquí no esa es mi casa como que tu casa sí y tú quién eres más bien ustedes quiénes son porque están en mi casa cómo te llamas y me dice yo le pregunté ya te dio su nombre sí cómo se llama Alfredo Díaz Ordaz ah caray entonces fue cuando yo agarré y le dije sabes qué dile que él ya murió que él se tiene que ir que él falleció pero por qué me voy a ir si esta es mi casa entonces se le hizo entender que ya había fallecido y que tenía que irse y de alguna forma lo entendió y a través de esa persona dio las gracias y se fue jamás volvieron a espantar en el programa ni jamás volvieron a espantar ahí entonces son casos documentados de gente famosa que te estoy diciendo entonces pero como eso bueno olvídate tengo muchísimo México Carlos es un país muy mágico muy misterioso muy místico hay partes del país y de la ciudad que son especialmente vamos a decir mágicas me refiero a Tlatelolco ahí pasaron muchas cosas cuéntame bueno Tlatelolco de entrada hace muchísimos años Antigua Tenochiclase es muy intenso desde el punto de vista espiritual me cuentan o sea sí es un punto fuerte pero no es el único históricamente hablando se conoce como me estaban contando hoy una persona que trabaja aquí que ve sombras en Tlatelolco es muy normal sí es normal de entrada bueno Tlatelolco de Tenochiclán el encuentro de las tres culturas 1968 esa matanza estudiantil masacre terrible terrible que pues realmente nunca se supo qué fue lo que pasó pero de que mataron a muchísimos estudiantes los mataron estás hablando de lo que sucedió en el terremoto del 85 claro todo un edificio en Nuevo León se fue a tres metros el tercer piso quedó sepultado y de ahí ahorita si tú vas pues es un parque de ahí en el parque bueno hay una estatua quitas la estatua quitas esa parte y vas a encontrar las escaleras y te puedes ir los tres pisos abajo que no habrá ahí sí pero eso es Tlatelolco por ejemplo tenemos el cerro de las tres cruces que está aquí saliendo por desierto Los Leones que ni es desierto ni hay leones pero pues así le dicen del cerro de las cruces que hubo muchas batallas ahí también hay lugar en la ciudadela me decís aquí al lado en la ciudadela en la ciudadela es muy común se supone que ahí era el lugar donde se acopiaba toda la pólvora de la ciudad fue el momento que detuvieron a Francisco y Madero que fue asesinado en la parte de atrás de Lecumberri que también Lecumberri tiene su historia y también entonces al hermano lo acribillan en ese lugar tan terrible donde dicen que se aparece pero si nos vamos por ejemplo a Lecumberri estás hablando de una de las penitenciarias más graves más grandes hablar de la historia de México ahí pasaron siqueiros pintores muchísima gente y hay muchos detalles curiosos de Lecumberri sobre todo de lo que fue la celda J que es donde se aparece muchísima hay muchas presencias ahí de esto en lo que es la antigua penitenciaria de Lecumberri actualmente el archivo general de la nación si hablamos de centro histórico corregidora pues viene la famosa Llorona que en la historia hubo tres lloronas igual la malincha y doña Marina la más famosa que es la que mata a sus hijos por la traición ¿existió? ella sí históricamente sí documentada también está pero no creo que sea la misma por ejemplo en Querétaro hubo un caso fuertísimo de una reina de belleza que se le llamaba se le conoce como la llena de Querétaro igual ella por desvío de amor todo eso tenía tres hijos y a sus tres hijos los asesinó le puso trece puñaladas a la mayor tenía trece años diez puñaladas a la de diez años siete puñaladas a la de siete años puñaladas entonces no creo que estuviera tan loca entonces cuando fueron a buscar a ver qué pasaba a los vecinos salió la señora con la cabeza de la niña más chica en la mano y la casa está cerrada y nadie quiere vivir junto a la casa y esto es en Querétaro por los ruidos por los espantos por todo lo que significa alrededor de la casa la señora fue procesada fue encontrada culpable fue detenida y es un caso famosísimo ese de la llena en Querétaro entonces a veces si yo a la llorona a gritar pues me preguntaría yo si es la misma o ya tiene otro nombre la verdad es que tienes muchísimos casos que podréis ir documentando y podréis estar aquí en la gama ahora oye hay una pregunta que yo no quería hacerte la verdad pero ha habido mucha gente que me la ha dicho tienes que preguntarle a ver que como dicen los mexicanos ¿qué onda con Alfredo Adami? bueno pues es que te digo yo no te lo iba a preguntar pero bueno todo el mundo y pregúntale ¿qué onda con él? pues es un tipo que si la pregunta me la hubieras hecho hace dos años mi respuesta hubiera sido pues es un tipo nefasto es un tipo que pensó creyó que podías o bajar a todo mundo se metió conmigo se metió con mi familia y obviamente como decimos en México yo creo que aquí los muchachos lo saben se mete con el barrio pues el barrio le va a responder o sea si funciona ahora en la actualidad pues lo único que me da es lástima realmente créeme es una persona que me da lástima me da tristeza ver que pues es un sociópata el tipo realmente está enfermo dentro de lo que es el sociópata pues es el odio tan terrible que tienen hacia las mujeres que es el es el misógino en lo que corresponde a mi persona yo se lo dije y lo dijo abierto yo si quisiera yo le podría ayudar a pagarle el psiquiátrico él ya es de un psiquiátrico ya no es un psicólogo creo que una persona que termina de la manera en que terminó pues pues es de lástima ¿no? que en su momento le tuve el odio que en su momento que bueno que no se subió conmigo al rin o sea para hacerte honrado ¿no? porque si iba a bajar bastante mal si le tuvieras aquí enfrente ¿qué le dirías? hoy pues no realmente ya no le diría nada o sea pues o sea nada más lo miraría de cabeza y diría pues pobre pues pobre pobre tipo oye si invito a Alfredo a la cama con vosotros ¿os vais a arreglar? no jamás es un tema no todavía no le invito o sea no contigo vamos si no no yo no es más sabe todo el mundo sabe que que no nos nadie nos invitaría porque si habría un problema y sería muy difícil que lo frenara ¿no? si no de hecho le dije a Vicky vamos llevamos a los dos a la cama dice Alberto no hay manera no hay manera no hay manera no hubiéramos destrozado aquí la habitación bueno volvemos al tema de los fantasmas que me interesa mucho el vudú es una manera de de conectarse con el más allá no 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 una una cosa es lo que ha venido inventando la gente y otra cosa son los puntos de vista científicos o sea entendamos el hecho de que la ciencia no te pueda responder muchas preguntas no quiere decir que no existan claro esto es una realidad si tú quisieras meter tu equipo en este momento en la época de la santa inquisición te vas a la hoguera porque no lo van a entender entonces el tiempo va pasando y vamos a se va avanzando el fenómeno real y existe que se han roto muchos paradigmas y la brujería que es real y que existe sí porque es base de la medicina la penicina es un hongo eso digo ya lo sabemos pero que de ahí alguien ocupe la brujería o el vudú psicológico para causarte daño es algo así como leer el horóscopo y decir te vas a caer y te caes que bueno es el vudú pero si no te caes que bueno es el vudú porque te previno me explico entonces es algo así yo hice un reto hace algún tiempo yo decía bueno a ver todos los brujos del mundo júntense y que me maten hagan algo para que me muera y sigo vivo claro si voy a un lugar donde manejan este tipo de cosas sí soy muy cuidadoso con lo que como y con lo que tomo claro oye y el ser humano Carlos puede tener el mal dentro ah sí claro eso se le conoce como morfina es casi tu cerebro tu cerebro maneja muchas morfinas regula tu amor cuando esa morfina no está bien regulada pues no vas a sentir amor por nadie cuando la morfina adecuada no está regulada puedes tener el mal Charles Manson simplemente es gente que mata sin ninguna pues mató sin ningún resentimiento pero tú sabías que en México tuvimos un multi homicida el cual mató a muchas personas estuvo en Lecumberri y cuando salió lo recibió el presidente de la república y lo aplaudió se llamaba el Goyo Cárdenas lo que es nuestro México sí oye que te has casado hace poco pero te has casado con la maravillosa Mary que está aquí pero que te has casado por el rito negro a ver cuéntame eso o cómo es el tema bueno Mary Mary tiene una historia muy rara Mary es híjole Mary hablar de Mary Mary vente para acá quieres venir vente 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 puede venir Mary sí Mary vente Mary es la flamante novia que se han casado hace poco y ahora me platicas de Mary vente Mary vente aquí a Mary ahorita te voy a platicar muchas historias una historia de ella bueno mira para que todo el mundo empecemos la historia Mary estuvo secuestrada seis años ya estuvo fuerte el asunto estuvo secuestrada seis años cuando ella llegó muy chica a la Ciudad de México ¿de dónde eres tú Mary? yo soy de Ciudad Valle San Luis Potosí ah correcto bien cuando llegó de México ella venía con la idea de ser artista y se puso a estudiar en una escuela que seguramente también es amiga tuya la conoces que es Patricia Reyes Espíndola sí claro no es amiga la conoce bien entonces ella estaba estudiando ahí muy chiquitito y una artista que andaba por ahí se hizo la enferma en donde estaba ella para que ella le ayudara y ella la ayudó la llevó a su casa y ella la tuvo seis años cuidando niños limpiando pisos y todo eso fue una historia muy fuerte al tiempo resulta que ¿me estás contando? a ver estoy pegando esto es peor que ver un fantasma pero ¿cómo que? ¿te retuvo seis años? seis años sí entonces al tiempo yo conocí a esta señora y por horas del destino empecé a andar con ella entonces ahí yo conocí a Mary pero Mary era perdón ¿era su esclava? sí es correcto está fuerte entonces de ahí al tiempo yo empecé a ver a Mary porque no le permitía hablar menos no le permitía acercarse acercarse conmigo ni nada entonces eso a mí ya me empezó a llamar la atención y de alguna forma empecé a hablar con ella ella me empezó a platicar me empezó a decir le digo oye ¿por qué no te va? me dices ¿qué hago? la cosa es que terminó esa relación con esta mujer e hicimos que ella pues ya se fuera con una mamá con la amiga de su mamá y ya básicamente terminó la historia es muy larga pero sé que hay poco tiempo entonces ya en ese tiempo como al mes y medio nos volvimos a ver y empezó la relación empezó a darse la relación hubo cosas maravillosas digo yo trabajo mucho siempre ando viajando entonces ella tuvo detalles conmigo impresionantes por ejemplo eso de ¿quieres un vaso con agua? que para mí era raro entonces empezó la relación hasta que pues un día le dije llegamos de viaje y le dije bueno ¿por qué no te quedas? y ya 14 años oye pero y entonces ¿por qué ritos habéis gestado? porque me estuviste contando así por encima yo le dije a ella mira sabes que yo le dije mira de entrada hay mujeres que son para un rato y hay mujeres que son para toda la vida y tú eres una mujer para toda la vida entonces vamos a formalizar las cosas bien vamos a estar bien después de 14 años haz la boda como quieras lo que tú quieras nada más dime a dónde llego y ya se fue entonces de hecho yo le dije que pues obviamente quería todo de negro porque al final de cuentas pues él se dedica a lo paranormal al misticismo entonces para mí más bien fue como un homenaje hacia él a todo a todo lo que se dedica ¿no? o sea y todo fue negro porque me contabais que la tarta o sea todo las venas todo todo fue negro el pastel el vestido ¿y tú estabas contenta? sí yo estaba feliz feliz bueno bueno pero no pusiste no sé un poco de algo cromático un verde un azul no no todo fue negro de hecho los invitados iban de negro el que llevara otro pantalón no entraba invitasteis o en esa en esa cena o en ese ágape ¿hubo espíritus? pues en el ritual de hecho Jorge Clarividente que fue el que hizo el ritual pues se basó más bien en los cuatro elementos que fue fuego, aire, agua tierra y pues hizo ahí como una pequeña no invocación pero sí al final de cuentas fue el entre comillas ¿cómo se podría llamar? algo simbólico ¿no? de todo lo que ha hecho Trejo de todos los espíritus que al final de cuentas ha estado buscando en su vida entonces sí sí hubo ahí yo siento que sí hubo como que espíritus ahí presentes ¿no? lo que pasa es que Mary ha vivido conmigo cosas que a lo mejor la gente no sabe bueno estabas contando ahora lo del niño ¿no? sí en la recámara de hecho fue en la recámara yo estaba haciendo unas cositas y de repente veo que un niño entra corriendo hacia mí pero llega me abraza pero yo estaba entretenida entonces de esas veces que ves de reojo entra corre y cuando volteo ya no está o sea fueron tres segundos fue rapidísimo ¿qué vas a contar de Mary? perdón de que ha visto muchas cosas ¿o qué? pues es que yo creo que si alguien puede hablar de Carlos Trejo pues es Mary sí de hecho él no puede dormir con la luz apagada o sea completamente apagada no ¿por qué? tiene que tener una lamparita siempre al lado de él prendida ¿por qué Carlos? porque sí ha pasado que se va la luz está completamente oscuro y él como que se transporta a lugares que va a visitar donde sucedieron cosas malas ¿no? entonces de repente se levanta y como si tuviera una pesadilla o sea él completamente con la luz apagada no puede dormir ¿tú desde el principio Carlos desde que eras niño te diste cuenta que tenías una relación una conexión con otro no yo creo que cuando eres niño no te das cuenta pero mira por ejemplo hubo un caso que sí me puse en peligro porque era la se le conocía como Topo Chico Topo Chico era una cárcel que estaba en Monterrey en Topo Chico se armó una matazón terrible se estaban disputando el penal entonces un lado agarró a los que seguían al otro los encierran en una celda y les avientan gasolina y los prenden entonces fue terrible eso está ahí en los periódicos entonces al otro día cuando ya pararon lo que había sucedido llegó el nuevo director del penal va a entrar a la puerta que se conoce como la puerta de la esperanza porque todo el mundo tenía la esperanza de salir y llegan los precios y le dicen aquí no puedes pasar ¿por qué no puedo pasar? porque lo tiene que ordenar el preso mayor ¿no? es como que el preso mayor entonces sale y da la orden de que desaloje en Topo Chico cuando desaloja en Topo Chico pues yo me entero y le hablo y le digo oye dame chance de entrar ¿no? o sea quiero conocer Topo Chico y entré al otro día luego luego entré estuve 48 horas viviendo adentro de Topo Chico no digas entonces todo era pues estaba ahí la comida la sopa la sopa todo todo no había presos entonces estaban ellos buscando los cadáveres de muchos en el patio y obviamente no vas a encontrar nada me decía el director ¿por qué? porque pues obviamente un asesino lo que hace es colgarse las medallas ¿no? ¿por qué escondes a los muertos? claro encontré muchas cosas en Topo Chico muchas cosas vivimos ahí como se abrían y se cerraban las celdas solas documentos que salían volando que se le conocen como el poltergeist él lo vivió ahí conmigo después de 48 horas estaba yo llegué al hotel estaba todo cerrado llegué muy cansado me quedé sentado en la cama y me quedé dormido y en ese momento este cuando abril según yo desperté estaba dentro de Topo Chico se estaba dando la matazón y estaban matándose la gente o sea lo viviste o lo soñaste lo soñé pero me trasladé yo sabía que algo estaba mal ahí entonces yo yo solito dentro de mi sueño me paré de la cama me pegué a la pared y empecé a buscar el contacto de luz estaba la ventana abierta estaba en un quinto piso o sea imagínate que me hubiera ido prendí la luz y reaccioné y le hablé al director del penal le dije sabes qué ya sé dónde están los cadáveres que estás buscando en dónde voy para Topo Chico eran cuatro de la mañana llegué a Topo Chico ahí estaba el director del penal con las personas les dije lo que había pasado entré directo había una pared le pegué a la pared era una lámina de cartón ahí había un templo de la Santa Muerte enorme estaban la Santa Muerte pero tenía como formada con papel frappé quitamos el papel frappé y eran los huesos que estaban buscando bueno en fin yo podría estar ahora con vosotros pero ya nos tenemos que marchar siempre que viene alguien aquí a la cama bueno se la vamos a dar a Mary y luego le doy a Carlos le damos un regalo que son las pantuflas de la cama para ti Mary gracias yo luego le doy a Carlos pero Carlos es un pie bastante grande y estas son más bien pequeñas ¿te gustan? sí bueno Carlos gracias ¿lo habéis pasado bien? muy bien interesante esta conversación la verdad Mary gracias que seáis muy felices que viváis muchos años unidos lo que le deberías hacer es llevártelo a un conflicto bélico contigo a ver cuántos andan atrás de ti joder nada que no tiene que haber eso es ser valiente bueno bueno gracias gracias se vea muy bien y gracias de nuevo aquí al hotel fiesta americana me reforma no olviden suscribirse darle like darle a la campanita y comentar yo les contesto gracias nos vemos la semana que viene aquí en la cama con bueno que gracias Carlos me lo he pasado muy bien contigo tienes una conversación muy interesante Mary gracias por todo que seáis muy felices siempre bueno y nos vemos aquí la semana que viene en la cama con gracias al hotel fiesta americana sepultepec no olviden suscribirse dar la campanita hacer los comentarios yo les respondo darle like y nos vemos la semana que viene aquí en la cama con y y y y y y